De la mujer, de mi mujer, y le haces la transferencia. Venga, vale, chulo. Venga, hijo. Eres el mejor que lo sepas, chéle, hijo. Aquí siempre hay que ayudar a los que lo necesitan. ¿Y tú de qué curras, majo? Mira, yo hay muchas veces que curro allí en el campo, tú sabes, porque mis abuelos y mis padres me enseñaron siempre que ganarse la vida lo que haga falta, ¿sabes? Sí. Entonces, pues yo con mis calabazas las planto, porque a mí me gustan mucho esas cosas, porque mi abuelo tiene un campo. Hola, buenas noches. ¿Qué pasa? ¿Qué? Que si tenemos prisa, digo. No, no, ¿por qué? Prisa tendrás tú, que venía esto follado por detrás, majo. Hombre, porque te has saltado dos stops. ¿Me vas a tocar la polla por dos stops, hombre? Por supuesto que sí, caballero. ¿Y qué quieres? Párate ahí a la derecha y bájate del vehículo. Puto imbécil. Bueno, así es un panto, hombre. ¿Cómo vamos a tener prisa con esto? Hazte pasar por ciego. Eres mi hijo ciego. ¿Qué pasa? ¿Cómo me ha llamado usted, caballero? ¿Cómo le he llamado? Espérate. Ven, ven, ven por aquí, muchacho. Ven. Aquí, aquí. Aquí, aquí, tranquilo. Perdona, te presento al muchacho. Chele. Es mi hijo. ¿Cómo se llama? Chele, chele. Chele. Sí. A ver, te voy a decir la verdad, Madero. Digo, agente de la ley. Con tu bonito uniforme y todo. A mi hijo se le había caído el babero. Y yo, justamente, como él es ciego y no sabía dónde coño se le había caído, estaba como tendiendo un poco rápidamente la mano para dárselo. Porque al pobre se le cae la babita. Ya. Y, pues, en una de estas que yo, echándome así como para el lado derecho, pues, pues eso, pues que he acelerado sin querer, ¿sabes? ¿Qué haces, hombre? Baja, baja el arma, hombre. ¿Qué arma, qué arma, abuelo? ¿Qué arma? Que te está apuntando con un arma. Me da una comprobación, me da una comprobación. Me va a matar, me va a matar. No, 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 no. Se pone nervioso. Tranquilo, tranquilo. Se le había caído la babilla. Ya le digo, ha sido todo un error, muchacho. Bueno, yo no he querido, él tampoco ha querido y son situaciones furtivas, no, furtivas, no. Fortuitas, fortuitas. Fortuitas de la vida. Fortuitas. Fortuitas. Eso. Fortuitas. Fortuitas. Bueno, sí, como lo diga usted. Lo que usted diga, gente. Pido mil disculpas, de verdad, de corazón. Bueno. Vayan con cuidado. Bien. Haremos lo que mejor se nos da en la vida, que es ir con cuidado. Y asegúrese de que su hijo se ponga el cinturón y todas esas cosas básicas. Se lo tengo que poner yo porque el chaval no ve el agujero para meterla. Si yo le contase la que lió la primera vez que tuvo un acto sexual, que no veía ni dónde la estaba metiendo, que le tuve que echarle una mano, joder. Que tengas muy buen día. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Nada, nada. Venga, pa'l coche, hijo. A tu derecha. Dale pa'lanta hasta que te choques. Vale. Ahí. Ahí. ¿Notas el coche? Ahora pa' adentro. Lo tengo, lo tengo, lo tengo. Aquí está la puerta, abuelo. Ahí está la puerta. Ahora, ahora. Por merciturón, que a mí me da miedo. Nada, nada. Ya se ha pirado. Buen trabajo, chelo, hijo. Nos hemos librado de una multa. Pesado, eh. Por un stop, vamos. Así se hacen las cosas. Engañando a los demás. Mintiéndoles. Dándoles pena pa' que te ayuden. Y hablando de dar pena, hijo. No me estás dando pena pa' que yo te dé 5.000 euros, pero tú en verdad eres rico, ¿no? ¿Cómo dices? Que te he dicho que los suyos engañan a los demás dando pena. Y digo, a ver, si tú me estás engañando a mí, oye. No, no. Ah, pero a los demás, José. Digo, Chele, no a ti. A los demás. ¿Cómo te voy a estar yo engañando a ti, hijo? Vale, vale, vale. Venga, vale. A los demás, Chele, a los demás. Me había yo asustado, abuelo. Hasta aquí la vida me guardará, ¿eh? Yo a ti no te engañaría jamás porque tú me estás tendiendo la mano. Ay. Uy, uy, uy. Hasta luego. Tú me estás tendiendo la mano y yo te voy a deber una pa' toda la vida. Chele. Yo te lo hago porque me hagan gallo tú bien, abuelo. No hace falta que tú me debas nada. Oye, en vez de 5.000 no pueden ser 7.500. Eso es imposible, abuelo. No tengo más nada. Vale, hijo, vale. Vamos. A ver, te digo el número de cuenta de la mujer, ¿de acuerdo? Vale, vale, vamos a ver si le llega bien. A ver, que lo tengo aquí en transacciones recientes. Es un Iván de esos. Vale, pues dime el Iván. BS5. 33, 085. 5, 33, ¿qué más? BS5, 33, 33, 085. No, 085. 085. Ese es el Iván de mi exmujer. La cantidad la debes dar a lo que tengo, ¿vale? Muchísimas gracias, de verdad, muchacho. Pues ya se lo te referido. ¿Se lo has pasado? Sí. A ver, voy a llamarla, a ver si… A ver, darle un toque y dile que estás haciendo todo lo posible para darle lo que lo debes. A ver si le ha llegado. ¿Cuánto le pasaste, muchacho? 5.000. 5.000, listo. Voy a llamar. Que si necesitabas 10.000, pues mira, ya te he dado yo la mitad. ¡Hija de la gran puta! ¡Perra asquerosa que me pusiste los cuernos cuatro veces! ¡Niñata de mierda! ¿Qué te iba a decir yo? Pero, Isabel, hija, que te he pasado la manutención de los niños. Te ha llegado. ¡Perra de mierda! Sí. Sí. Vale, vale. Pues listo, listo. Gracias. Asquerosa. Ojalá te mueras. Sí que le has llegado, muchacho. Te lo agradezco de corazón, ¿eh? Hijo, eres el mejor. El mejor a tu abuelo, ¿eh? ¿Me das tu número, Chele? Sí, sí, claro que sí. Sí, claro que sí. ¿Sabes cómo van las tecnologías, abuelo? Te tengo que echar una mano. Uf, yo con estas cosas de los... Claro, por eso te digo. Porque mi abuelo no vea para cuando le compramos un móvil de esos, que no era ni taxi ni nada, ¿eh? ¿A qué botón le doy para yo darte mi número, muchacho? Pues mira, tú te vas a tu agendita, ¿sabes? A mi agendita, sí. Y arriba te ponen aquí tu nombre, ahí, con una fotito. A lo mejor tú te has puesto una foto chula, abuelo. Yo no sé cómo hacer fotos con estos cacharros, muchacho. Pues eso yo te lo enseñaré yo también. Vale. ¿Yo qué hago ahora? ¿Le doy a mi nombre? ¿A tu nombre? Sí. ¿Le he dado? Y ahí no te pone compartir contacto. Oye, mensaje, llamada, vídeo. ¿Cómo que vídeo? Bebe agua que te muere, abuelo, tacata. Una vídeo llamada con alguien y os veáis las caras, ¿sabes? De donde estéis muertos. ¿Cómo que ves en la cara? ¿Te vas a ver la cara con alguien por el móvil? Claro. Ay, 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 qué locura. Y tú le decieras, chulo, pues estoy aquí en la playa. ¿Y tú dónde estás? Y dicen, pues yo trabajando. Y claro, y así mantenéis el contacto. Y mira, aquí pone compartir... Ahí es, ahí es, abuelo. Con taco, con contacto. Contacto, contacto. Le doy. Chele Fernández, te quede con encima. A ver, le doy con el dedo, ¿no, muchacho? Con el dedo, pero no le doy fuerte a ver si va a perder. Mejor, chele, hijo. Yo soy más de la antigua escuela. Libretita con mis números anotados y esas cosas, ¿sabes, hijo? Pues para eso también está el móvil. Hay una aplicación que es como las notas antiguas. La puede escribir ahí en el móvil. A mano, hijo. A mano nunca falla. Va, dime tu número. 407. Sí. Guión. Sí. 57. Sí. 29. Vale. El chele, ¿no? Chele. Si tú me quieres llamar como tú quieras acordarte, yo te contesto lo que tú me digas. Muy bien, chele, muchacho. Pues te apunto aquí en la libretita y ya te tengo guardado, ¿vale? Muchísimas gracias, ¿eh? No, gracias a ti, que me has salvado la vida y le has dado de comer a mis hijos, hijo. Eres el puto amo. Si consigo yo más dinero, te aviso, abuelo, y te doy yo algo más. Hostias, pues me harías un favor, ¿eh? ¿Me podrías conseguir otro 5.000 para la otra mujer que tengo? No, que la otra guarra sí que pide. Si yo puedo plantar alguna calabaza de maza, ¿sabes? Sí, sí. Venga, pues muchas gracias, José. A trabajar entonces, muchacho.